Bueno, buenas, bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? En esta ocasión llevamos todavía pocas semanas desde el inicio de este programa y tenemos otro de los pesos pesados de nuestro panorama nacional e internacional en el tratamiento de las adiciones. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no se suele hablar mucho en las terapias, pero que yo sí siempre aprovecho para contar cosas de la historia por la cual muchas veces estamos en estas terapias y es hablar algo de la historia del tabaco. Este tema en principio no es un tema muy apetecible para muchas personas porque no es fácil hacer una recopilación de todo lo que sabemos afortunadamente hoy día sobre la historia del tabaco. Yo he tenido la gran suerte de poder encontrar a una gran persona, un también gran amigo de mi amigo urbano, como es Francisco Pascual Pastor, Paco Pascual para los amigos, que es el presidente de Sociedro de Alcohol. Sociedro de Alcohol es la sociedad española para el estudio del alcohol y otras toxicomanías. Es una sociedad científica que tiene más de 50 años de existencia, es decir, no estamos hablando de ayer. Sociedro de Alcohol es la sociedad científica donde Urbano y yo nos hemos formado durante muchos años asistiendo a muchos congresos nacionales que se hacían, leyendo su publicación de la revista Ediciones, que son fundamentalmente dos de las actividades principales, y asistiendo a la escuela de otoño que se celebra en Levante, en Valencia, fundamentalmente. Y son fundamentalmente esas tres actividades. Bueno, pues Paco Pascual es su presidente, un presidente nacional. Él es médico, es doctor en medicina por la Universidad Miguel Hernández, es máster en drogodependencias y otras conductas adictivas por la Universidad Alfonso X del Sabio, y es profesor colaborador y profesor honorífico de la Facultad de Medicina Miguel Hernández. Es decir, una persona muy importante, con una trayectoria en el campo y en el terreno de las adicciones muy importante. Y es asesor de la Confederación Nacional de Asociaciones de Enfermos Alcohólicos y sus familias en la rehabilitación. Es decir, una persona que también tiene una gran trayectoria humana en el asociacionismo, sobre todo en conductas adictivas, en la primera conducta adictiva que podemos decir que tenemos legalizada en España, que era la del alcohol, y tiene una larga trayectoria en la publicación de estudios y de muchas historias, a través de las cuales hemos aprendido personas como los que estamos ahora mismo, como la que os está hablando. Entonces, para mí Paco Pascual es un peso pesado dentro de este programa Aquí en Dijo Miedo, y que él, gustosamente, como la mayoría de los participantes, a la primera noticia que tuvo, pues tuvo un ofrecimiento que para mí merece un gran reconocimiento por mi parte, un gran agradecimiento, y del que creo que nuestro amigo Urbano también estaría orgulloso de poder contar con él, porque sé que queréis grandes amigos también. Así que cuando quieras, Paco, nos cuenta lo que a ti te parezca sobre la historia del tabaco. Voy a decir unas palabras, ¿vale? En primer lugar, hay dos cosas que llevo en mi corazón. Una es Extremadura. No sé por qué caí ahí hace años haciendo el servicio militar en Mérida. El servicio militar es algo que en aquel momento tenías que pasar. Yo lo pasé, porque no fui objetor, y fui ya madurito a Mérida. Y me enamoré de Extremadura. Me enamoré de su gente, de su tierra, de su cultura. Para mí era algo desconocido. Durante muchos años, Extremadura ha sido como la parte de España que quedaba al lado de Portugal y poco más. Y la verdad es que allí encontré personas extraordinarias. Y con mi recorrido con el tema de los alcohólicos rehabilitados, pues en Mérida, en Viajadas, en Villanueva, hice realmente amistad con colectivos de pacientes, y luego tuve la suerte de conoceros a vosotros. Yo no soy, Manuel, un peso pesado. Soy un médico como vosotros que me gusta mi trabajo. Que disfruto con él. Que para mí el tema de las adicciones, y eso sí, el humanismo y ayudar a las personas, creo que es básico. Y como os decía, hay dos cosas que me marcan. Uno es vuestra tierra, y la otra es el recuerdo de nuestro amigo Urbán. Eso es un recuerdo imborrable que uno lleva en el corazón, porque empezamos hace treinta y pico años, casi al mismo tiempo, casi todos, a ver pacientes adictos, y hemos aprendido de nuestros pacientes. Y hemos aprendido de nuestros amigos, entre todos. Porque somos un colectivo que trabajamos de forma vocacional. Por eso, no se puede nunca decir que no a una propuesta como la tuya. Que no es una proposición indecente, sino todo lo contrario. Es el saber que estemos donde estemos, en este territorio, estamos juntos para ayudar a la gente que lo necesita. Cuando me comentaste del proyecto, cuando me dijiste de la página de Facebook, no dudé en añadirme, en ser uno más, porque yo también soy ex fumador. Es decir, aquí era parte también del servicio militar casi, el fumar. Y a veces también tomar algunas cervezas, y algún día incluso de más. Bueno, vivimos en una cultura inmersa en que las drogas legales son parte de nuestra realidad y también parte de nuestra fatalidad. Por lo tanto, yo creo que también es importante agradeceros, agradecerte a ti, agradecer a Urbano. Si es que nos puede oír, que seguro que sí, porque su corazón es tan grande que nos llena a todos. Gracias por el esfuerzo y por la iniciativa. Mirad, mi tesis doctoral versó precisamente sobre la historia del alcoholismo. Y luego, en uno de los libros que publicamos en Sociedroga Alcohol, escribimos, escribí, parte de la historia del tabaco. ¿Y por qué para mí es importante la historia? Pues yo creo que es importante porque nos explica, de alguna forma, cómo hemos llegado a la situación de consumo que nos encontramos, por qué el tabaco, en este caso, se ha hecho tan popular y por qué está tan utilizado. Empecemos un poco por definir que el tabaco no es una planta originaria. Aquí es una planta originaria de las Indias, y cuando hablamos de las Indias, hablamos sobre todo de América del Sur, de la América más meridional, que se conoce ancestralmente, que además se utilizaban las hojas de tabaco enrolladas y que se tomaba por la boca chupando el humo, quemándolo en pipas, en tabaqueras. Es decir, a lo largo de la historia el consumo ha ido variando, la forma de consumirlo ha ido variando. Y creo que nos debemos de fijar en que fundamentalmente su consumo se debe a que estamos hablando de una droga. Una droga que tiene un alcaloide, que es la nicotina, que es la sustancia que va a provocar la adicción, básicamente. Bueno, supongo que me seguís, si yo la idea que tengo es compartir esta presentación, que es un poco farragosa por algunos escritos, os la pasaré en PDF, no voy a leerlo todo, lógicamente, pero voy a dejarlo para que luego el que quiera detenidamente lo pueda leer. Cuando hablamos de drogas, hablamos fundamentalmente de tres funciones. ¿Por qué se consume una sustancia? Pues que se consume fundamentalmente y en primer lugar por un tema cultural relacionado con algo mágico religioso. Esto sucede en todas las drogas. Parece ser que el consumo de una sustancia te pone en contacto con seres superiores, con dioses, o te evade de alguna forma y te lleva, vamos a decir, espiritualmente a otro nivel. En segundo lugar, uno de los consumos también, o de los objetivos del consumo, son el objetivo médico o medicinal. Muchas de las sustancias se han utilizado porque se les otorgaba unas propiedades terapéuticas. Y en tercer lugar, entra la parte recreativa. Es decir, la gente se lo pasa bien. Y entonces, esto hace que al final una sustancia que actúa en el sistema nervioso central, al final te pueda provocar una adicción. ¿Podemos pensar que en el tabaco concurren estas tres circunstancias? ¿Que tienen un uso mágico religioso? ¿Que tiene por otro lado un uso médico? Y finalmente, ¿que tiene también un uso recreativo? Vamos a ver. Parece ser que el tabaco tiene su origen en la cultura o en las tierras mayas. Se observa la existencia, o por lo menos así está registrado, desde el año 2000 a.C. aproximadamente. Y se ve en los escritos antiguos y en los hallazgos arqueológicos en zonas como Chiapas, Campeche, Yucatán, Guatemala, Honduras. Es decir, en buena parte de la América Latina. Incluyendo, lógicamente, después algunas islas del Caribe, como lo puede ser la República Dominicana, Jamaica o Cuba. ¿Quién no conoce los puros cubanos? Y parece ser, además, que la cultura maya denominaba cicar al hecho de, o traducido, al hecho de fumar. Y de ahí viene la palabra fumar, este cicar. Incluso, el tema de tener tabaco, de tener cultivos de tabaco, les daba prestigio y economía. Y por eso, los ólegras se dedicaron a comercializar el tabaco y se entendía que las regiones que tenían cultivos de tabaco eran regiones ricas. En la época precolombina, estamos hablando. ¿De acuerdo? Incluso, podemos ver imágenes en las que aparece este consumo, este cultivo y esta relación casi con los dioses. Mirad, no se conoce, no se conoce el tabaco, vamos a decir, en la época más moderna, aunque sería mucho hablar de época moderna, pero fue Cristóbal Colón en el año 1492 cuando descubrió el nuevo mundo. Yo no sé si lo descubrió realmente porque ya estaban allí, es decir, esto de la... Más bien lo conquistaron a América más que descubrirla y vieron cómo las personas que vivían en aquella zona pues estaban consumiendo unos palos, unos tizones pues que encendían, que inhalaban humo por la boca y que era como una costumbre utilizar este tipo de hierbas a las que se prendía fuego, algo que para ellos pues les extrañaba y que además era desconocido en toda la zona de Europa porque, bueno, como hemos dicho, era una planta que se cultivaba en América. Hablamos de 1492. ¿Y cómo descubrieron? Pues está descrito, yo creo que aquí vemos una imagen donde hay un primer consumo de estos conquistadores de América y el añadido yo creo que está descrito perfectamente. Hallaron los dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano y hierbas para tomar sus saumerios que acostumbraban. No hallaron población por el camino de más de cinco casas y todos les hacían el mismo acatamiento. Vieron muchas maneras de árboles, hierbas, flores, odoríceras. La tierra muy fértil y labrada de aquellos mames y facsoes y hadas muy diversas. De las nuestras eso mismo panizo y mucha cantidad de algodón cogido y filado y obrado. Es decir, se describe perfectamente cómo estaban utilizando estos tizones y, bueno, de alguna forma cuando alguien descubre algo, cuando el almirante descubre cómo los hombres y mujeres medio desnudos estaban consumiendo esto, pues, lógicamente, también lo quieren probar. Claro, esto es la época precolombina porque ya se fumaba entonces, aquí veis, una escultura, un dibujo, un raríe de maya donde se ve a esta persona que está fumando uno de estos tizones. Pero, aquí se desconocía en la parte europea aquello que era y, al final, lo que decidieron, igual que trajeron, pues, a esclavos, frutas, etcétera, decidieron traer aquí a los reyes católicos, a la reina Isabel, que fue la que financió el viaje, pues, trajeron también el tabaco, al que definieron como una de las hojas secas que desprendían una peculiar fragancia y fue, precisamente, Rodrigo de Jerez quien, en su vuelta a España, no dudó en introducir la costumbre de fumar tabaco, pero, claro, tuvo que pagar un precio porque, cuando empezó a fumar delante de las autoridades y sabéis que en aquel entonces las autoridades básicamente, aparte de la realeza, eran las autoridades eclesiásticas, la Inquisición lo encarceló por practicar algo pecaminoso y algo infernal porque dijeron que solamente el diablo podía ser capaz de expulsar humo por la boca y, por lo tanto, Rodrigo de Jerez terminó mal parado. Pero no por ello y al mismo tiempo que la Iglesia había rechazado por demoníaco el consumo de tabaco, la costumbre se fue extendiendo, pues, a veces por esnovismo, a veces por ir probando y empezaron a, de alguna forma, definir lo que era aquello del tabaco. Bueno, la definición de las primeras, aquí tenéis una imagen, un dibujo de lo que sería la planta del tabaco, de la nicotiana tabacum. Tabaco es una planta originaria, como hemos dicho, del continente americano y, según observó Cristóbal Colón, los indígenas de la zona del Caribe fumaban este tabaco valiéndose también de una caña en forma de pipa que llamaban tobago, con lo cual ya vemos también de dónde viene el nombre de tabaco. Al parecer, le atribuían propiedades medicinales y se usaban en sus ceremonias, con lo cual, aquello que yo explicaba al principio de esa relación con lo mágico religioso, las ceremonias y las propiedades medicinales, pues fueron un poco la causa de que se fuese introduciendo y fuese utilizándose cada vez más. Fue en 1510 cuando Francisco Hernández de Toledo llevó la semilla a España y 50 años después la introdujo en Francia un diplomático llamado Jean Nicot al que la planta debe su nombre genérico, Nicotiana. En el año 1585 lo llevó a Inglaterra un navegante Sir Francis Drake, un explorador inglés Sir Walter Rewick, inició en la corte isabelina la costumbre de fumar el tabaco en pipa y cambian de lo que era el tizón, luego la caña, la pipa, es decir, van variando un poco la forma de consumo y rápidamente el nuevo producto se difundió por Europa, Rusia y luego en el siglo XVII llegó a China, Japón, la costa occidental de África, es decir, de alguna forma se universalizó este consumo. Bueno, sin embargo, como vemos aquí el hábito se puso de moda en el siglo XVI, el fumar había sido adquirido por todo tipo de clases sociales y hubo una connotación y es que peculiar y es que al igual que la iglesia hizo un primer rechazo, luego fueron los que acogieron el cultivo en zonas estancas, cerrados. de ahí como vemos estos lugares cerrados donde empezaba el cultivo, estos lugares estancos dieron nombre a la palabra estanco como el comercio donde iba a venderse, es decir, los frailes que en principio o la iglesia que en principio había rechazado el consumo, luego lo hace como algo propio viendo también que había una parte económica importante en todo ello. A principio fueron las clases sociales más elevadas, luego se utilizó por las clases populares pero con una diferencia, las clases sociales más elevadas pues probablemente por este esnovismo o diferenciación de los demás utilizaban por ejemplo el consumo en pipa y el resto las hojas enrolladas el puro que conocemos de siempre fue utilizado por las clases más populares. ¿Y por qué se ha venido utilizando tanto el tabaco y ha cogido o cogió en aquella época tanto prestigio? Pues mirad, en este paseo que estamos dando por la historia vamos a comentar dos curiosas anécdotas que sin duda dieron o contribuyeron a la expansión del consumo de tabaco en Francia y en Inglaterra. La primera de ellas tiene por protagonista al embajador Jean Nicot que ya hemos nombrado y de cuyo nombre luego emana el nombre de nicotina o de la planta nicotiana tabaco. Bueno, él puso de moda al fumar. Casualmente la reina Catalina de Médicis sufría fuertes jaquecas y el hombre este el Jean Nicot le aconsejó que tomase tabaco aspirándolo por la nariz que fue otra forma de consumo. Tomar rapé esnifado. Los dolores de cabeza desaparecieron. Desaparecieron porque el tabaco es un estimulante que provoca una vasodilatación en ese momento y esa vasodilatación y estímulo que provocaba la nicotina concretamente le originó un alivio en el dolor de cabeza con lo cual si a la reina le había cedido el dolor de cabeza el consumo y la fama en el consumo de tabaco se extendió llegando al extremo de darle debido a la persona que le ofreció a la reina Jean Nicot darle el nombre de Nicotiana Tabacum en homenaje a este embajador que pudo aliviar que no curar los dolores de cabeza las cefaleas de la reina. La segunda anécdota llega de la mano de los primeros navegantes lo hemos nombrado antes de Sir Walter Relic que estaban explorando las costas orientales de Norteamérica ahí su descubrimiento fue en el estado de Virginia que es lo que ha dado nombre al tabaco de Virginia que es el tabaco rubio por excelencia y el cual no tardó en introducirse en Inglaterra en este caso de la reina Isabel I años después el tabaco se convirtió en la base económica de las colonias inglesas de la metrópoli es decir el primero había conseguido que hubiese un uso vamos a decir médico de la nicotina y el segundo consiguió que la corona inglesa empezase a ganar dinero con lo cual el tema vamos a decir médico y el tema económico fueron dos disparadores importantes a la hora de incrementar el hábito del consumo en el tabaco y de extenderlo a través de distintos continentes Asia África y Oceanía y podemos decir que la culminación del consumo pues llegó en el siglo XIX porque también había cierto contenido romántico en aquello de fumar y que llegó prácticamente hasta la época de Sarita Montiel con el fumando espero bueno a partir de ahí el tabaco no tardó en convertirse en un fenómeno social de los más importantes que ha llegado hasta nuestros días pero lógicamente esto incrementó muchísimo el uso del tabaco y se hicieron escritos libros parte de la historia de la medicina representando esta planta y dando a conocer sus virtudes de en este caso dos tipos de tabaco o de plantas que contenían nicotina la que más conocemos y utilizamos es la nicotiana tabaco ¿y qué pasó aquí en España? pues aparte lo que hemos dicho ya de Rodrigo de Jerez que fue el que lo introdujo y de la una descripción que yo creo que todavía aclara más la que hemos visto al principio de los conquistadores de América mirad tomaban el aliento y humor para sí una y dos y tres y más veces hasta que quedaban sin sentido gran espacio adormidos de una grande y muy pesado sueño yo creo que si pensáis en los que somos hemos sido en mi caso los que sois fumadores un día que te vas de fiesta una boda etcétera y que fumas mucho más de lo debido esta sensación de ir flotando de dolor de cabeza de malestar e incluso a veces de resaca al día siguiente yo creo que está describiendo en parte esta anécdota o esta reseña histórica y sigue aquel instrumento con que tomaban el humo llaman los indios tabaco y no a la hierba o sueño que les toma sino al instrumento en sí por eso hemos dicho aquello de tobago y luego se aplica el nombre al tabaco en sí pero esta hierba tenía los indios por cosa muy preciada y la criaban en haciendas y heredamiento de sus amos y de alguna forma se entendía que vamos a denominar tribu o la zona que no tenía tabaco eran pobres y los que tenían tabaco se podían considerar como ricos cuando hemos hablado de estas virtudes médicas vamos a tener en cuenta que ya en aquella época cuando dejaban de trabajar y tomaban el tabaco se sentían más descansados y además se sentían en cierta forma transportados y más aliviados de sus enfermedades bueno si llegó por parte de los indígenas y de los conquistadores el desarrollo sobre todo fue en la marinería que fueron los que empezaron a moverse se extendió luego en sectores muy marginales excepto este consumo en pipa o en rapé en clases sociales más elevadas y aquello pues como decía procuró un incremento en la hacienda pública en el dinero que llegó hasta el momento en que se produjo una mayor fabricación y venta lo que al final obligó a sustituir la fabricación artesanal por la industrial ¿no? y incluso a generar lo que luego sería un monopolio avalado por la realeza y avalado también por la iglesia como decía porque fueron los encargados de alguna forma de generar este monopolio y de generar las primeras industrias tabacaleras como es esta de Sevilla ya en el año 1620 o todavía en 1620 es decir estamos hablando de 1492 y en 1620 aquello que en principio se había rechazado se convierte en una fábrica de tabacos una real fábrica de tabacos porque decía que el estado en este caso la realeza el reino de España se hace cargo de esta producción luego le siguieron otras fábricas como la de Cádiz pero la primera de todas fue la de Sevilla cuyo edificio vemos ahí ahí se comenzó elaborando polvo de tabaco muy apreciado en Europa por el tema del rapé más tarde cigarros puros hechos con hojas producidas en nuestras colonias de ultramar luego la gran influencia de las fábricas pues hizo que esto se extendiese a otros países incluso en el año 1717 un real decreto de la corona de España dio lugar a la fundación de la primera fábrica de tabaco en Cuba la real factoría de La Habana implantando así un régimen de monopolio primero se implantó en España y luego en la naciente industria cubana como vemos en este esquema pues se monopolizó el tabaco en 1634 el estanco de este producto para Castilla y León empezó con el régimen de 1707 y se fue extendiendo como hemos visto desde toda la América del Sur que es donde había empezado pero donde luego se generan los monopolios hasta luego a partir de 1776 en este caso en el que se extiende hacia América del Norte y aparecen otras mezclas de picaduras americanas este tabaco de Virginia este tabaco rubio que conocemos hoy en día bueno mientras en España en sus colonias se preferiría el tabaco enrollado o en forma de cigarro y después en cigarrillo cuando apareció el papel como luego veremos en el resto de Europa prevalió la pipa en el siglo XVII se comenzó a aspirar el rapé por la nariz la gran moda del rapé correspondía al siglo XVIII que fue un signo de distinción social de hecho que esto del esnovismo tenía mucho que ver en la forma de consumo de hecho si nos observamos la mano os lo sugiero a todos que miréis el pulgar que os pongáis el dedo pulgar mirando hacia vosotros que lo extendáis y veréis que allá donde termina el pulgar si os lo tocáis aparece como un huequito que es lo que se ha denominado tabaquera anatómica que es a diferencia del dibujo que vemos ahí de este hombre que coge el rapé y se lo pone directamente en la nariz el ponérselo en la tabaquera anatómica os he dicho donde terminan los tendones del dedo pulgar ahí se lo ponían y se esnifaba el rapé era una forma de consumo luego aparecieron también el tabaco para masticar y ahí ya se mezclaba con preparado de cuerdas regaliz y otros productos y era un producto pues muy utilizado por la gente del mar y mirad que cuando aparecieron los cigarrillos fue precisamente en Cataluña en Barcelona en el siglo XVII donde empezaron a fabricar el papel de fumar para liar los cigarrillos porque era una forma como más elegante de fumar el tabaco cosa que luego se extendió por Francia e Inglaterra y como no yo soy de Alcoy y no podía dejar de nombrar mi pueblo porque Alcoy tuvo una de las grandes industrias papeleras ya que aprovechaban el curso del río en este caso del río Serpis para dar fuerza a los motores hidráulicos y fabricar uno de los papeles de fumar que más prestigio ha tenido durante mucho tiempo y que se distribuía luego a las distintas factorías de tabaco como en principio la de Sevilla Madrid Alicante La Coruña etcétera se fabricaba un papel de fumar daos cuenta ahí en el anuncio pone con patente de invención para pegar bien el cigarrillo y sin luz era fluorescente y así a oscuras te lo podías liar luego apareció también el papel dulce papel de arroz y estas eran las grandes fábricas esta es la fábrica de Brutinel en una de las zonas elevadas de Alcoy que por el lado hay un salto de agua y con ese salto de agua aprovechaban para mover los motores y fabricar el papel esto tanto en la fabricación como en el almacenaje el cultivo se extendió a toda América Latina y fue cuando se hicieron famosos los tabacos americanos los puros americanos que lógicamente ahí iba solamente la hoja enrollada bueno ya hemos dicho que esto se convierte todo en un monopolio estatal lo cual yo creo que ha sido uno de los problemas para hacer cambios legislativos que es un poco también lo mismo que nos sucede con el alcohol en otro sentido porque el alcohol no es un monopolio pero mueve muchísimo dinero y hay muchos intereses creados detrás y en aquel momento todavía estamos hablando del siglo XIX pues se había mejorado la producción las máquinas fabricaban mucho más rápido los ingresos económicos los beneficios eran importantísimos a finales del XIX principios del siglo XX y todavía había una relación no solamente en el cultivo que ahí me consta que en Extremadura en Canarias en zonas de España también había un consumo importante de hojas de tabaco y se fabricaba tabaco autóctono ahora esto ha ido un poco a menos ha cambiado un poco la estructura económica y tuvimos que esperar hasta que la comunidad económica europea en el año 1986 pues bueno cambiase ese tradicional monopolio estatal para asumir unas directrices de la política agrícola común me paro un momento y recapacitamos un uso precolombino un uso tradicional mágico-religioso con implicaciones médicas que vuelven a aparecer cuando traen el tabaco a España en principio repudiado pero luego enaltecido por la aportación económica importante por la extensión por toda Europa y luego por todos los continentes al final la variación una vez que entramos en la comunidad económica europea supuso importantes cambios institucionales que sin duda alteraron la estructura económica del sector y pasamos de lo que era tabacadera española a las grandes empresas por ejemplo pues la de Phyllis Morris que sabéis que todavía sigue intentando vender no ya tabaco sino nicotina en distintas formas como si la nicotina no fuese la causa más importante de la adicción en estos momentos en nuestro siglo finales del siglo XX todavía existe esta controversia es decir por un lado la fuente la fuente de ingreso importante el trabajo de comerciantes industriales etcétera y por otro que se empezó a observar de forma ya relación causa-efecto la aparición de enfermedades e incapacidades de muertes prematuras de alteraciones fetales en las madres que fuman durante el embarazo así es que en el año 1956 la OMS declaró que el tabaco era la primera causa previsible o evitable de muerte precoz tuvieron que pasar desde 1492 a 1956 casi 500 años para que al final se estableciese esta relación de peligro para la salud incluso en 1962 estamos hablando ya de hace 60 años aproximadamente un informe del Real Colegio de Médicos de Londres expuso por primera vez una mayor tasa de mortalidad por cánceres de pulmón en los fumadores de cigarros y en 1964 apareció un informe encargado por Kennedy donde se expuso o se puso de manifiesto que por regla general la tasa de aparición de cánceres y de mortalidad en los fumadores es el doble que la de no fumadores lo cual obligó a ir pues paulatinamente promulgando una serie de leyes en el año 65 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obligaba a los fabricantes de cigarros a imprimir una advertencia sobre la influencia negativa en la salud aquí tuvimos que esperar pues 40 años prácticamente para que apareciesen advertencias en las cajetillas de tabaco en 1967 se celebró la primera conferencia mundial sobre el tema de tabaco y en el 71 se prohibió hacer publicidad de tabaco en televisión aquí en España nos tuvimos que esperar unos años también en 1978 aparecieron las primeras leyes sobre publicidad del tabaco y aparecieron la primera información que debía de figurar en las cajetillas de cigarros y ya en 1988 se celebró se celebró por primera vez el día mundial sin tabaco con el lema tabaco o salud que sabéis que se celebra cada año el día 31 de mayo en el siglo XX había 120 países productores de tabaco lógicamente había fluctuaciones según las variaciones climáticas con cambios de precio etcétera pero daos cuenta que en el año 69 la producción de cigarrillos superaba los 2,6 billones y que se incrementó hasta 19,8% más en 6 años es decir seguía de alguna forma incrementándose y ahora si analizásemos el consumo veríamos que esta planta de tabaco que tiene un tallo recto hojas anchas que las hojas se desecan hasta perder el peso en un 60% que existen varias formas que además pueden enrollarse a mano o a máquina y pueden enrollarse con papel la nicotina es el principio activo que es el que nos causa la adicción que es un estimulante del sistema nervioso central que además tiene añadido como todos sabemos hasta 4 o 6.000 productos dependiendo de estudios con agentes químicos muchos de ellos cancerígenos que incluso su combustión genera cianuro de hidrógeno monóxido de carbono dióxido de carbono que contiene amoníaco que a veces le ponen urea porque la urea es más adictógena que esto que podía ser algo cultural tradicional además lo rocían de distintas sustancias para incrementar el potencial adictivo que luego las fábricas de papel empezaron a fabricar de forma desmesurada hasta que esto se convirtió en una epidemia consumo de tabaco ha llegado a ser una epidemia y os iba a comentar hace un momento que no solamente es el consumo de tabaco y el daño solo a una persona sino también el daño en el medio ambiente y que ahora que parece que el consumo de tabaco en los países más desarrollados en nuestra Europa en España y cuando vemos el estudio edades y estudios parece que está más estancado pues la industria tabaquera que no es tonta se va a los países del mal denominado tercer mundo porque yo creo que si hay un tercer mundo es porque hay un primero o un segundo que no ha sabido hacer las cosas bien pues bueno van a los países con más falta de desarrollo con más carencias porque saben que ahí tienen un mercado asegurado sobre todo la gente más marginal y más pobre y mira te hemos hablado antes de los dos puntos importantes lo mágico religioso lo medicinal y también lo recreativo o el esnovismo o el estar de moda pero es que esta parte curativa se vio hasta vamos a decir principios del siglo XX mitad del siglo XX me curé fumando el asmático aparte del tratamiento que siga precisa ante todo combatir los penosos síntomas de algo que agotan sus fuerzas y le dejan postrado precisa un remedio que además de positivo sea cómodo que pueda emplearlo sin descuidar sus ocupaciones los cigarrillos balsámicos del doctor Andreu ir con aquello de los cigarrillos mentolados algunos productos balsámicos como vemos ahí pero la nicotina estaba ahí a estos cigarrillos famosos desde hace 60 años millares de enfermos les deben el poder seguir viviendo me curé fumando me curé fumando del asma cuando sabemos que una de las principales causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que incluye el asma es el consumo de tabaco por otro lado personajes como Ronald Reagan pues prestaron su imagen para algunas marcas como veis aquí para el uso de este placentero consumo de tabaco y recomendaba a todos sus amigos en Navidad que fumasen que disfrutasen de el tabaco del Chesterfield e incluso para practicar deporte mirad pontón y juega con ganas porque fuma caravanas cigarrillos rubios para el deporte también porque bueno vamos a entender algo cuando alguien consume un humo que es caliente a veces húmedo le provoca una broncodilatación en ese momento aunque no pensamos hasta que no se supo como hemos visto esa correlación causa efecto en los efectos nocivos hasta que la OMS como hemos visto en el año 56 decidió establecer esta relación del consumo nocivo de tabaco pensaremos que todo este impacto que ha tenido el tabaco esto ya bueno tiene unos pocos años pero yo creo que nos puede servir para que veamos que bueno más o menos cada año en el mundo pues se están consumiendo entre 82,5 y 165 millones de metros cúbicos de madera para la producción de tabaco que el tabaco necesita pesticidas y fertilizantes y esto es además nocivo para el medio ambiente además de que ese tabaco pues lógicamente ya no es un tabaco como el que fumaban en la época precolombina con lo cual con el paso del tiempo todavía ha sido más nocivo que el originario que además os diría que a veces para darle color a los distintos tipos de tabaco se ponen sustancias edulcorantes que el monóxido de carbono pues y las 6.000 8.000 4.000 dependiendo de estudios sustancias tóxicas pues se emanan y van contaminando nuestra atmósfera que las colillas de cigarro que habitualmente son tiradas al piso pueden tardar hasta 25 años en degradarse con lo cual queda ahí un residuo importantísimo que alrededor de más de 600.000 personas no fumadoras mueren al año por enfermedades relacionadas con el tabaco sabemos esta figura del fumador pasivo y que como hemos dicho ahí tenés ya algunas cifras pero es la primera causa de muerte evitable en estos momentos en todo el mundo teniendo en cuenta todas las sustancias y aquí tenéis algunas que se han añadido al tabaco que algunas son cancerígenas y que muchas de ellas en partículas en fase gaseosa se vierten a la atmósfera cotidiana y están bueno cargándose la ecología diaria de nuestra vida cotidiana por eso no es de extrañar que ahora en época COVID y en el que uno de los cuadros principales de sufrimiento de los pacientes que se infectan por el virus sea los problemas respiratorios y por eso se ha prohibido taxativamente el consumo de tabaco no se puede fumar en la calle tampoco el tabaco es nocivo en todos los aspectos de salud y más ahora en una pandemia mundial en la que uno de los cuadros y causa de muerte más importante es la neumonía y por lo tanto lo único que complicaríamos es este sareamiento de la atmósfera yo no sé si os disteis cuenta no solamente por el tabaco por la contaminación también de los vehículos la época que estuvimos de confinamiento más estricto se podía respirar luego no solamente por el tabaco también por los coches por las máquinas pues de nuevo apareció la boina sobre Madrid sobre Barcelona con lo cual yo creo que si no nos cuidamos nuestros pulmones y los pulmones de todos el tabaco seguirá estando ahí este pequeño recorrido que os he hecho en la historia pues nos da a entender cómo sobre todo al final por el interés económico por la presión de la industria tabaquera ha habido un incremento grandísimo hoy se sabe que el tabaco no cura hoy se sabe que el tabaco no nos pone en contacto con nuestros dioses hoy se sabe que el tabaco es menos divertido de lo que creíamos que era muchas gracias Paco ha sido una lección magistral de lo que es la historia del tabaco ya he dicho que no es fácil resumir 500 no 500 los últimos 500 años de la edad moderna pero que el consumo de tabaco se remonta a la época precolombina la época de los mayas y tiene más de 2.500 años de conocimiento y llegar a lo que actualmente es el cigarrillo como tú has hecho esa autosia de ese asesino silencioso llegar a hacer esa autosia y llegar a saber todos esos componentes que antes no se conocían pero que evidentemente a través de la ciencia hemos sido capaces de conocer y que también aunque no has hecho referencia mucho a ello todo esto la industria del tabaco lo sabía desde hace muchos años y que desafortunadamente hasta finales de los años 90 y tuvo que ser por un juicio que se hizo en Minnesota no se hicieron públicas toda la mayoría de las informaciones científicas que se tenían y como por ejemplo Teresa William Sullivan perdón era conocedor del perjuicio que se estaba haciendo a los niños a la hora de engancharlos sabiendo que se convertirían en consumidores simplemente porque tenían labios entonces la verdad es que es un poco desgarrador cuando conocemos cosas que son reales cosas que otras personas han conocido y que han que han ocultado para beneficio propio de que cada vez haya más más consumidores yo creo que no he entrado no he entrado Manuel en la controversia de los intereses de la industria aunque he nombrado dos o tres veces los intereses económicos porque efectivamente la industria tenía estudios desde hace mucho tiempo y sabía la nocividad tanto del fumador como del fumador pasivo lo tenían clarísimo pero sí que he querido incidir y he dicho pues algún nombre de que ahora los cambios que ha habido en algunos instrumentos pues bueno lo único que pretenden ellos es ganar dinero para nada porque el que tiene una dependencia a la nicotina y que además sabemos que es un estimulante y que sabemos todos que cuando fuma uno en su primer cigarrillo se le revuelven las tripas porque se acelera todo de alguna forma hasta los humos gástricos que te provoca esa sensación de mareo de náuseas etcétera pues eso no se lo van a quitar nunca porque eso hace que la persona siga estando enganchada y que siga invirtiendo dinero en contra de su salud y esto la industria lo sabe de sobra pero no lo van a decir efectivamente y en definitiva pues lo que tratamos es que por lo menos las personas que nos siguen vayan cada día conociendo más de todo eso que hacen y que hasta ahora les pasaba desapercibido y era desconocido y que vayan adquiriendo por así decirlo otra conciencia con respecto a eso que estamos haciendo me ha gustado mucho eso que has dicho de las colillas yo insisto mucho y sobre todo ya cuando hablemos del tema de la reducción del daño sobre todo a las personas que tengo contacto como sanitario con ellas aunque no dejen de fumar por lo menos si pueden dejar de contaminar en el sentido de fumar en espacios abiertos y no tirar las colillas al suelo recogerlas la verdad es que resulta una incomodidad pero cuando son conscientes de que eso es un hábito sucio y sobre todo que contamina pues la conciencia medioambiental les puede hacer reflexionar a la hora de abandonar cuanto antes ese hábito insalubre insano y como todos sabemos que adelanta por así decirlo el proceso vital de las personas entonces nada volvete a agradecer tu esfuerzo tu dedicación y sobre todo que hayas podido compartir todo eso que tú sabes con nosotros en este ratito de fin de semana aunque cuando lo vean nuestros amigos sea un día laborable muchas gracias y un abrazo enorme desde Extremadura en la que me consta que se te quiere lo mismo que tú la quieres a ella gracias Paco gracias a vosotros por esta vez hasta la vez gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.